Hazlo todos los días y te asustarás con los resultados, Bob Proctor. ¿Te imaginas despertar cada mañana y ver cómo tu vida cambia radicalmente día tras día? Hace algunos años, un amigo me habló de una práctica sencilla, pero poderosa, que prometía transformar mi realidad. Al principio, lo tomé con escepticismo. Pero cuando escuché que provenía de las enseñanzas de Bob Proctor, el hombre detrás del secreto, supe que había algo más grande detrás. Alcanzar la independencia financiera y volverse rico es parte de un proceso. Desafortunadamente, la mayoría de las personas posponen este proceso hasta que es demasiado tarde. Se mienten a sí mismas con excusas bien ensayadas sobre por qué no pueden comenzar a construir su riqueza financiera hoy. Entonces, cuando la cantidad de excusas supera el tiempo disponible, se enfrentan a una realidad aterradora. Si estuvieran dispuestas a seguir el proceso para hacerse ricas, sabrían que el camino es mucho más viable de lo que pensaban. 10 reglas para el éxito según Bob Proctor. Regla número 1. Entra en acción. Muchas veces, lo que detiene a la mayoría de las personas es el comienzo. Se preparan para prepararse, para hacer algo, para ponerse en marcha. Lo que tenemos que hacer es entrar en acción. Mira, si no comienzas, nunca terminarás. ¿Y cómo lo hacemos? Comienza temprano. Creo que apenas despiertas deberías levantarte. En el momento en que te despiertas, haz que tus pies toquen el piso y ponte en acción. Sería útil si te sientas por la noche antes de acostarte y escribes seis actividades para lograr objetivos. No se trata de ir a la tienda, al banco o hacer la limpieza. Se trata de actividades para lograr objetivos. Escribe seis de ellas y, cuando te despiertes por la mañana, pasa a la acción. Sabes a dónde vas a ir, ni siquiera tienes que pensarlo. Enfócate en la acción y toma la primera. Cuando la completes, olvídala y ve a la segunda. No pienses en la primera, concéntrate en la segunda. Ni siquiera pienses en la tercera. Cuando la completes, ve a la tercera, pero complétalas de una en una. Si no las haces todas, pásalas al día siguiente, pero eso no significa que, si solo haces tres, tendrás nueve al día siguiente. Habrá tres de las seis que harás al día siguiente. Seis actividades para lograr objetivos y, cuando te levantes por la mañana, pasa a la acción. Deja de detenerte y no esperes ni digas que no sabes cómo hacerlo. Comienza y en el camino aparecerá. Descubrí que, cuando comienzas, cuando pasas a la acción, todo comienza a suceder a tu alrededor. Regla número 2. Mejora tu autoimagen. Hay un libro llamado Psicología de la autoimagen, psicosibernética. Es un libro increíble. Leí que, cuando se realizaba una cirugía de nariz o se removía una cicatriz en un paciente, se notaba un cambio fenomenal en su personalidad. Pero también había otros pacientes en los que, aunque había un cambio físico, no había ningún cambio en su personalidad. Eso me llevó a postular que tenemos dos imágenes, la que nos devuelve el espejo y la imagen interna. Esa autoimagen interna está literalmente controlando nuestra vida. Encontrarás personas con una imagen pobre o baja autoestima. No te miran directamente a los ojos, evitan estrechar la mano, son tímidos y retraídos, pasan por la vida escondiéndose. No se quieren a sí mismos porque no se conocen. Cuando una persona mejora su autoimagen, mejora toda su vida, sus ingresos cambian, sus relaciones cambian, su salud cambia. ¿Y cómo lo hacen? Empiezan a estudiarse, a descubrir más sobre sí mismas. Hay algo fenomenal en cada persona. ¿Cuándo? Comencé a estudiar este material hace 57 años, tenía una mala imagen de mí mismo. Tenía baja autoestima, trabajos tontos, nunca ganaba dinero, nunca me divertía y tenía malas relaciones. Cuando comencé a estudiar información sólida y real, toda mi vida empezó a mejorar. Hoy tengo amigos en todo el mundo, gano millones de dólares y tengo tanta energía como una persona de 20 años. Cuando comienzas a entender quién eres, te das cuenta de que eres la forma más apta de la creación. Hay cosas en ti que sorprenderán a medida que las estudies y entiendas. Caminarás un poco más alto y te pararás un poco más recto. Y disfrutarás mucho más la vida. Regla número 3. Rodéate de grandeza. Las personas que te rodean han tenido un impacto fenomenal en tu vida. La gente que nos rodea tiene mayor influencia en nuestra vida y éxito que lo que está integrado en nuestros genes al nacer. Hay condicionamiento genético y condicionamiento ambiental. Este condicionamiento ambiental continúa durante toda la vida. Encontrarás que, a medida que mejora la calidad de tu vida y tu pensamiento, atraerás a un grupo diferente de personas a tu vida. La gente que nos rodea influye directamente en nuestra mente. Podemos mezclarnos con personas que realmente están logrando cosas. Observa a las 5 personas con las que pasas más tiempo y pregúntate, si tuviera hijos, ¿querría que crecieran y fueran como ellos? Si la respuesta es no, mejor empieza a buscar nuevos amigos. Si la respuesta es sí, ya estás en el círculo correcto. La gente que te rodea tiene un impacto fenomenal en tu vida y ayuda a crear quién eres. He trabajado en todo el mundo, Asia, China, América del Sur, del Norte, Europa, y siempre pregunto a la gente qué es lo que realmente quieren. He descubierto que la mayoría de las personas no quieren ser ricas, quieren no tener problemas financieros. Quieren poder comprar un traje nuevo, hacer un viaje o comprar un auto nuevo sin preocuparse. Segundo, quieren despertarse por la mañana entusiasmadas por cómo van a pasar el día. Y tercero, quieren estar con personas optimistas y creativas. Estas son las cosas que la gente realmente desea. Entonces, lo primero que una persona debe hacer es entender por qué tenemos objetivos, no solo establecer una meta. La mayoría de la gente no establece metas correctamente. Operan con un nivel limitado de conciencia. Piensan, si pudiera conseguir ayuda para hacer esto, tal vez podría lograrlo. Debemos entender que estamos dando nuestras vidas por nuestras metas. ¿Darías tu vida por un auto o una casa? No lo creo. Debe ser algo realmente. Debemos sentarnos y pensar qué es lo que realmente quiero, sin preocuparnos de dónde vendrá el dinero o la ayuda. Así es como se deben establecer las metas. Regla número 5. Desarrolla la autoconciencia. Debes despertar. Todo lo que vamos a obtener es conciencia. Ya tenemos todo. Lo único que nos falta es la conciencia de lo que tenemos. Somos la forma más apta de la creación. No hay nada en el planeta que nos iguale. Todos los problemas del mundo provienen de la ignorancia. Ese es el propósito de la vida, superar la ignorancia y desarrollar la conciencia. La única forma de superarla es a través del conocimiento y la única forma de obtener conocimiento es estudiando. La mayoría de las personas terminan la escuela, cierran los libros y dicen, nunca abriré otro libro mientras viva. Pues están perdidos. Regla número 6. Toma decisiones. Crece tú mismo. Si quiero hacer algo, encuentro a alguien que ya lo haya hecho y hago exactamente lo que me dice. Es una regla simple de seguir. No veo novelas ni películas. Veo documentales y cosas donde puedo aprender. Solo me interesa estudiar algo que me haga ser más de lo que soy capaz de ser. Creo que todos estamos destinados a hacer algo especial con nuestra vida. Eso es lo que quiero hacer. Soy muy bueno en lo que hago. Puedo pasar junto a una persona en el pasillo y leer su energía como un libro. Estamos dotados de facultades mentales de las que la persona promedio no sabe nada, intuición, voluntad, razón, imaginación, percepción, memoria. Eso es lo que nos separa del resto de las formas de vida. Vamos a la escuela y nunca aprendemos nada al respecto. Mucha gente dice que tiene mala memoria, pero no existe la mala memoria. Todos tienen una memoria perfecta, solo que es débil porque nunca la han desarrollado. Regla número 7. Sal del molde. Alguien me despertó y eso es lo que quiero hacer con otra persona. Me dijeron, puedes tener lo que quieras. Ahí es donde entra la imaginación para salir del molde y construir las imágenes de lo que quieres. Si puedes construir la imagen, puedes hacerlo. Si puedes sostenerlo en tu cabeza, entonces puedes tenerlo en tus manos. Regla número 8. La mayoría nunca toma decisiones. Tienen dificultades con eso porque sus padres tomaron decisiones por ellos hasta que fueron demasiado mayores y nunca aprendieron a tomarlas. Yo nunca tomé una decisión por mis hijos. La toma de decisiones es un concepto fenomenal. Las personas exitosas toman decisiones rápidamente y las cambian lentamente, mientras que las personas con dificultades toman decisiones lentamente y las cambian rápidamente. Regla número 9. Comienza con una visión. La mayoría de las personas no usa su imaginación de manera constructiva, sino destructivamente. Debemos imaginar consciente y deliberadamente lo que queremos. Si nos sentamos con un bolígrafo y nos preguntamos, ¿qué es lo que realmente quiero?, podemos construir una visión en nuestra mente. Son los visionarios los que han cambiado el mundo. Todo comienza con una visión. Regla número 10. Cree, todo es posible. No estás listo para lo que quieres hasta que crees que puedes conseguirlo. La única manera de cambiar tus creencias es reevaluando la situación. Nuestro sistema de creencias se basa en nuestra evaluación de algo. Si reevaluamos una situación, nuestra creencia acerca de ella cambiará. Si este video ha sido de gran valor para ti, ayúdanos a difundir este conocimiento compartiéndolo con tus amigos y familiares. Juntos podemos ayudar a transformar sus vidas. Muchas gracias por vernos hasta aquí. Y si eres nuevo en el canal, no dudes en suscribirte para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Te esperamos en el próximo video con más conocimiento y motivación.